Amigos Bienvenidos a un Ruyman claro Vengan pa' aquí Tu sabes que es este logo? Mundial de Alemania 2006 ¿Qué? Eso es enserio Balak Si amigo Y hoy vamos a jugar al mundial 2006 Aquí, en plató Yo iba a decir petanca ya El que? Deberían en los videos decir siempre una noticia que haya pasado En plan... Si Me apeteció Tupac murió Mira Lolito vuelva Twitch Internet Explorer Ey, esa es buena eh No, 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 pero viejas como Internet Explorer Sabes, como que vamos muy... Vale Se enteraron lo de Michael Jackson, no? Si Duro ¿Y lo de ayer? Si son blancos ¿Qué? Michael Jackson si son blancos Te lo juro Baño de leche Que es la navidad entonces De vez en cuando un jueguito de mesa no viene mal También porque nosotros somos niños pequeños Yo por lo menos vuelvo a la infancia Y porque monetizas tus momentos, dilo Tu crees que te monetizas? Hay mucha gente que me lo han enviado por TikTok Es verdad que es un campo más pequeñito 5 para 5 Pero este... No sé cuántos son, pero son más Game Soccer Set Mundial del 2006 Alemania Si, pero estás jugando Holanda Y las palmas Increíble juegazo Esto no es el FIFA Por eso Marky... Hoy no creo que gane No Marky No, 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 yo pierdo aquí seguro Da igual, si fuera el FIFA gana Iker ¿Y hoy? ¿Tú crees que gana? Puede ser Mira su dedo, mira el dedo de Iker Con anillos y todo ¿Qué? ¿Lo viste? Golazo Somos 6 Entonces vamos a echar eliminatoria Y habrá una repesca Para ver quién pasa a la final Tú sabes, ¿no? Vamos haciendo eliminatoria Hasta la gran final Partidos a 2 minutos El que meta más gol Y si no, pues está andando de penaltis Vamos a hacer la ruleta A ver quién empieza Andamos ruleta Primer partido ¿Va a ser Medina o Iker? Y la siguiente va a ser Iker o Medina Fuiste muy de casa Parador Es que como estaban sentados ya Mira, ¿qué estabas viendo? Mira, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¡Denis Perotivi! Adivino, ¿eh? ¡Denis Perotivi! ¡Pollo Deni! ¿En serio? Este va a ser Iker el que salga ahora ¿Qué va, Marky? No, no, es Iker, es Iker ¡Agaron! ¿Cómo te sabes lo que va a salir? Y el siguiente va a ser Rimon Yo contraigo Por lo tanto va a ser Marky contra Medina Yo creo que... ¿Tú crees? ¿Es fácil? Segundo partido Es que el contra es que no juega con Medina Va a salir Medina No, 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 a mi caso Sale Rimon Sale Rimon Y luego va a ser Marky y Medina ¡Cabrón! 200 vídeos en YouTube Tú no eres... Tú no eres... Tú no eres... Tú no eres el Pulpopol por casualidad, ¿no? Hay jugadores, por ejemplo, si Deni se sienta aquí Pero... Él es Brasil O Suecia O Suecia O Las Palmas Y Pollo, si se sienta ahí Es Albania Entonces, ¿qué pasa? Que si te fijas hay Albanios en todos lados random Y hay Brasileiros Suecos en todos lados random Aquí va pura estrategia, papá Que gane el que mejor dedo tenga Y el portero se maneja con palancas Atrás de la portería, mira Palancas jugar en Madrid Gracias por las instrucciones, amigo Entonces, si te cae la pelota a tu mismo jugador Tú vuelves a tirarnos un tiro cada uno, obviamente No, hay que pasarlo, tal Minutos y si no hay goles... Gol de oro Vale Una, dos y tres ¿Qué? Que comience el partido Mira, mira Big chopper ¿Qué? Salá Salá 1-0 Rápido, ven y pues se te va la vida 1-0 10 segundos ¿Qué? Mira, chiquito pase ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Mira, le tocó ¿Qué? Ay, que lo dio para el otro lado Es para el otro lado, pues Oye, pero de taconcito al portero, tal Aquí el portero juega ¿Qué? ¡Gol! 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 Aquí está el bar, aquí está el bar Yo, esta cámara es tu bar Tío Vení, aprende, papá ¡Eh! 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 ¡Que sopló el árbitro! ¡Eh! ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! Un minuto, te queda un minuto para remontar, Denny Hay tiempo, hay tiempo Con rosca Le guían todas a él, chico Hay tiempo, eso Mira ¡Ya querés! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Exacto! Vale, igual Espera, antes que nada Que acabas de decir Hay repes que este está dando por eliminar No, no, no ¿Qué minuto va? No me lo creo No me lo creo en el minuto que se paró, amigo Increíble Señales ¡Una, dos y tres! ¡Puf! ¡Que soy buenísimo! Oye, ¿cuánto va? 5-0 Es el campo, Denny Es el campo, Denny, que tiene el desnivel Sí Los albarances Cuidado ¡Eh, paradón! ¡Paradón! ¡Es el dedito! Denny, pero te vi ¡Mira! ¡Mira! Al palo, al palo ¡Qué ganas de jugar, bro! ¡Denny! No, espérate, claro Los que ganan de arrepesca son los que menos pierden goleado, amigo ¿¡Eh? ¡Sí! Una, dos, tres Es una buena norma, eh 5-0, ojito Mete uno, Denny Mete uno, para el orgullo No puedo, tío ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡E, gol! ¡Gol! 5-1 5-1 1 y 6, porque son 4. Claro, más diferencia de 4. Segundo partido de Rayman y yo. Ya me voy eliminando, le hago cámara. A mi derecha tengo Daltín Colobondo. A mi izquierda una leyenda. Esto es Rayman. ¿Tú viste como lo estás grabando, Ike? Solo el campo. Chulo, espera, este plano. Quiero hacer la mano, por favor. Quiero un partido limpio. Nada de pataditas. Bola Z. Saca de Rayman porque la echó Iker fuera. Empezamos, vamos. Mira Robinho, Robinho, Robinho. Robinho la pasa, Robinho la pasa. Eh, ilegal. Era un pase claro. ¡Dios! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Viene a Bonano! ¡Viene a Bonano! Se lo roba. ¿Qué? Vinicius. ¿Qué? Nada, el portero de Rayman está en un modo leyenda. Mierda. ¿Qué? ¿Para dónde iba? ¡Ahhh! Sigue, sigue, sigue. Sigue otra. No. ¡Muerda! ¡Vamos! 3-0, dale, dale. ¡3-0 para Rayman! ¡Ahhh! ¡Qué cu—! ¡Ahhh! 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 ¡Wale! ¡Esta, c—! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mira, la tocamos, regateamos y marcamos ¡MURA! ¡JUGE! ¡Uh, palo eh! Quedan 10 segundos El portero de Rayman esta movilidad ¡NOOOOOO! ¡Tiempo! ¡PICORO! 4-1 Ahora mismo, ahora mismo esta en la respuesta Yo estoy... Medina, he de decir que yo estoy feliz Escucha, yo perdí, pero yo di clase Yo estoy feliz Yo hice ahí jugada maestro Típica frase de perdedor Pero sabes, para no irme triste ¿Por qué te cambiaste, Marky? ¿Porque significa que vas a ganar? No, 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 no A ver si se puede ganar aquí No, porque Iker dijo que si pierde otro es el que esta aquí, esta trucado Y por eso se ha cambiado, porque piensa que va a ganar ¿Qué anda? Quieres mentirlo Bueno, a mi derecha, Markymetro El mejor corrector de la historia de YouTube Junto a Endymoney Estuve de élite, de FIFA No te olvides Sí, sí Let's go Si no la conroscas, papá Eh, paradón Buena parada, buena parada Oye, mirame el dedito A ver, a ver, a ver Tienes que esperar a que tal Pisturí de la goma Uh, Pisturí de la goma Chupapi Chupapi Uh Miro Uh Juego por banda Seguimos por banda Ay, partidazo, eh Cero serva Uh Uh Juego por banda Dúmenito, van ¿Ahora qué va a arrosar? Bajé la voz, cabrones, que están durmiando Lo tiró de aquí Saca tú Uh Juego por banda Moro Ay Resortes 1 minuto 20, quedan 40 segundos, hay posibilidad de empatar Medina, no tienes la toalla, sopla, sopla Yo añadiré 5 o 10 segunditos porque está perdiendo tu tiempo Mira que un montón de resultados, como, te embleques Buen pase, ha sido un placer, Medina activo, 2-1, 2-1, 2-1 y que es 10 segundos, porque se le trabó la pelota de aquí y perdí un poquito de tiempo ahí, 10 segundos, 10 segundos, a partir de ya 2-1, puede haber empate, atención, 5, 4, 3, 2, 1 El partido más haigualado Lamentamos la pérdida de Denis Perotiví, la respeta que hace era Ácaro contra Medina Y el que gane queda tercero, ¿no? No, no, el que gane de ustedes se enfrenta a Marquis Se enfrenta a Marquis, exacto, y yo me enfrento a Rima El que gane de aquí contra Marquis, ¿qué hace? Pasará la semifinal Pasa Medina, a mi derecha, el Team Colobondo de nuevo, buscando su paso a la semifinal Porque se habla que las repescas a veces son que es cosa No, y son legales, totalmente, o sea, puede quedar el repesca y ganar, no habla de que quitarle méritos Exacto, puede ganar el mundial todavía Y a mi lado, Daniel Medina, buscando resarcirse de su antigua derrota contra Marquis Me va a sorprender, la voy a liar Let's fucking vote Que comience la repesca Y no es la de Sarcedini Se pasa banda Ven, ven, vete, vete, claro que sí, de tacón al pichichu Al corta, la toca a... Uh, piccolo De la bola ¿Eh? ¿Y quién la toca? El tarro, el tarro, el tarro San Marco Bueno, vamos, ¿no? Una Es la de Italia esa, ¿no? Son sacralas Qué buen pase, eh Siento miedo, ¿eh? Sigue jugando, ¿cómo va a pase este hombre, eh? ¡Ay, Dios! Disciplinando, el barreto ¡La tiene! Oh, qué tiro al palo Sí señor, se adelanta ahí, que era 1-0 Uh, paradón Mira, Balerón. Uf, cómo la toca Balerón. ¡Ay! ¡Qué peligro, qué peligro de Robinho! ¡Peligro de Robinho! ¡Eh! ¡Fuera, paramos! No hay bolo. ¡Coro! ¡Ay, es bolo! Mira, Pandiani. ¡Viro! ¡De calor! ¡Borón, borón! ¡Ay, ay, ay! ¡Barón sueco! ¡Barón sueco! ¡Ah, qué paradón, rayo! ¡Ah! ¡Borón, borón, 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 borón! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! Podemos ir a la tanda penalti. Si llega el gol de Medina. ¡Eh! ¡Cuidado, se queda solo! ¡Moriente! ¡Ah! ¡Moriente es héroe! ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué te estás mirando para allá? No, espérate. Hay 10 segundos de escuadro. Es lo mismo, cabrón. ¿Claro? Todos somos un corcho. Es lo mismo, cabrón, que no ves. Todos somos un corcho, cabrón. Y este le... ¡No! Este de espalda... 2-0, quedan 7 segundos. Tiene que haber remontada muy épica aquí. 5 segundos. Pero tiene un pie en la semifinal, Iker. ¡No, cabrón! Atención. Se ha acabado el partido. Final del partido. 2-1, 2-1. Metió un prórro. 2-1. Colobondo nunca falla. Colobondo contra Mark. Iker, semifinal. Primera semifinal, yo contra ti, ¿no? No, no, no. No, no, no. Claro, claro. Yo contra el Jaime. No han pesado todavía. Vamos. Chao. Hay tiempo que perder. Suelta. Deportividad ante todo, ¿eh? Mi presentación de ninguno de... A mi derecha, estos Rayman jugando con el Cádiz. A mi izquierda, un pollo claro jugando con el San Antonio de Padua. Me parece muy feo que sea el Cali y no hay un jugador rubio por Pedro Benito. Lo pinta, ahora. Arranque el partido. Yo soy la amarilla, amigo, guarda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Palo, palo, palo. ¿Fue gol? Sí, sí. ¿No se dice? A mi izquierda del tiempo. ¡Uf! Comprobación de ver. Me quiso robar mi amigo diciendo que fue gol y no fue gol. Fue gol. Lo que usted dice que no fue aquí. Al palo. ¿Fue palo? Se vio la repetición. No, así. Una pinga. Venga, saco. Palo. ¡Ay, jugada estratégica, eh! ¿Eh? ¡Ay, qué pasa! ¡Uy, uy! De tacón. ¿Cómo la quiere dar? ¿Cómo? De espalda. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, papá! Con el interior, R2. Dale ahí. Ya está parado. Tranquilo, que el tiempo está activo. ¿Te pasa, amigo? Te veo serio. Sí, ¿no? Están arreglando la portería. Dos y tres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo la tocan? Dios, peligro. ¿Cómo abre la banda? ¡Uf! ¡Ay! ¡Peligro! ¡Peligro por banda! ¡El Cádiz activo! ¡Ay! ¡Peligro! ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! 1 a 1 La polla se quedó aquí, cabrón. 1 a 1 Que Parado. Que Parado. Parado Vascox. 40 segundos. Vamos a penalti, eh. ¡Ay, Dios! ¡Peligro! Ay, lo que acaba de decir, que nos vamos a penalti. ¡Gol! 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 No tío, me voy a perder, me cago en mi puta No tires tu propio juego No tires tu propio juego Ya difícil pararlo así, eh Lo paré similésima, justo Ya jugaba, me Estás de otra mano, eh ¿Quién soy yo? A mi derecha Segunda semifinal El team Colobondo, como siempre Primer finalista UPC, ¿no? Eliminado seguro también Otra izquierda, Marquis de Tranqui, corrector Jugador élite del FIFA Comienza la segunda semifinal Quien gane contra UPC ¿Para dónde Marquis de Tranqui? ¿De Tranqui? Abre la banda Toca Firre, el paral corta Pase para Belardo Remate Aranca para Echeverría Echeverría para Clemente Perdón El balón está bugeado, se añade en dos segundos ¡Gol! Para Diogo Diogo para Luis Fabiano Hay ranas, eh ¡Chao! Solo un poco Mira, el Pichichi es palo ¡Galantotillano! ¡Gol! 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 ¡Qué maligazo de Romariño! ¿Un minuto? Uf, esta había peligro Pero es esbirro Marquis, esto no es el FIFA Marquis Ahora están pastosos. No se giran, hay lag. No sale de su propio campo. ¡Va el palo de nuevo! ¿Cómo juega el Cádiz? 2-0, 30 segundos. ¡Esto no hay quien lo remonte! ¡Ay, ay, ay! ¡Miruta! 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 ¡Miruta en la goma! Un gol, el gol de la honra. Gol de la honra, por favor. Ahora están lesionados. ¡Diastro rey! ¡Peligro! 10 segundos. ¡Solo hay peligro! ¡Eh! Hay honra, hay honra, hay honra. Hay honra. El público pide el tiempo porque no hay nada más que hacer. Deja que coja la cámara yo. ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el partido! Y un final, ¿eh? Tengo que decir. Ahora fuera de cámara tengo otra cosa para la siguiente final. ¡Corrector! ¿Cómo? No, no, dentro de cámara. A la final, gilipollas. Que cambien esto. ¿Ike tenía gente en banda y en otis? También te digo que yo tampoco y ahí estoy en la final. Por eso, por eso. Ahora sí lo tienes, gilipollas. Ahora sí lo tienes. Siempre hay que buscar una excusa porque siempre tener dos tíos atrás es mejor que adelante. No, porque Ike cada vez que le llega la plata aquí no era... ¡Eh! A mí me llegó al jugar con E. Moneda de 20 céntimos. Bueno, tengo una de un céntimo más épica. Yo soy el uno, tú la otra parte. O sea, yo soy cara. Si sale el uno, elijo yo. Si sale el otro, elijo yo. Ahí cuando llegaba él siempre, la tenía él. ¡Cara! Sí. La gran final de Game Soccer Set. Un juego épico. A la derecha, Team Colobondo siempre sobreviviendo. Con el Cádiz. Aquí están, un juego más de mesa en la gran final. Con un PC que está calladito porque sabe que hay un favorito. Pero... Siempre hay que estar callado para las malas lenguas, papi. La final a dos minutos. Dos minutos. Dos minutos, dos minutos. Igual, ¿no? Dos minutos. Una. Dos. Que comience la gran final del Mundial 2006. Como la toca y se equivoca. ¿Cómo se nota que esto es una final? Por el sonido del público, eh. El partido. Dámelo ahí en banda. Claro que sí. Al Pichichi. La toca. Se equivoca. Mira. La tiene. Riquelme. Tiene un defensa adelante. Se queda solo blando el portero. Disparo. Rosa la escuadra. Fernando Hierro. Esto es final de un gol, eh. Atención. 40 segundos. Final. Muy tensa. No se atreven. Cómo la tocan los rojos. Cómo la tocan los rojos. Cómo la tocan. Los equipos no quieren perder la posición del balón. Balón es largo. Toca en el lateral. La defensa se quedó. Pelada. El balón, pero se sigue jugando. Que se sigue jugando, coño. Un minuto veinte. Atención. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. El balón es delanteense. El balón es delanteense. Un minuto ya. El balón es delanteense. Otra mano tenemos los poques. Hoy voy a conectarlo. Hay un binito que es de balón. Un cinco uno... El que meta gana. El que meta gana. El que meta gana. Gane. Gol de oro. Es un minuto de penalti. Ay, 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 queee. No hay penalti. Dios, Dios. No tiene. No tiene. No tiene. Otra ocasión. La oreja. La oreja. La oreja. ¡Tío! Difícil. Sin ángulo. ¡No! El portero de mierda, bonano. El pichichi de espalda. ¡El pichichi de espalda! ¡No! Joder, mierda, hermano. Con su puta madre. Puto bonano, cabrón. Se paró 37, cabrón. Poco se habla, Medina, que apoya la que va a entrar un bote de Salsepini. Yo creo que el premio de este vídeo... Es que creo que si salen las estadísticas, fueron como 40 tiros de UPC, a cadones de Iker. Niño, bonano activo. Y tuvo una Iker, literalmente, y la encajó al palo derecho. El de espalda, el jugador de espalda, leyenda. Pichichi, pichichi. Quiero decir una cosa, Iker, merecido ganador. Porque si uno tiene la oportunidad de bifaya, ñocleto, sin duda alguna el premio, bonano, te lo llevo. Merecido, merecido bonano, mi héroe. Me metí mi héroe. Al saltar para atrás, así me pisaste los... Nada, familia. Todo el mundo suscrito para más juegos. Denle like. Última palabra, por favor, quien quiera. Bonano. Tu papi monano. Tu papi monano. No. 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 Gracias por ver el video.